Maguila Laguna, esposa de Luis Enrique Guzmán, estuvo hablando recientemente sobre unos audios que han hecho mucho ruido en el mundo del entretenimiento, que se han difundido recientemente en donde ella, pues aparentemente, arremete en contra de la familia de su marido y de su marido también. Y es que precisamente la esposa de Luis Enrique Guzmán, Maguila Laguna, rompió el silencio entonces después de que se generara esta circulación de unos audios que comprometen mucho sus palabras en los que ella justamente habla mal de la dinastía Guzmán final y habla también mal de su marido, de la forma en que la trata y toda esta situación que ella vive a su lado. A mí hace unos meses me explicaron con sacar información mía íntima. Y es que la cuñada de Alejandra Guzmán estuvo asegurando que si en algún momento ella de verdad dijo algo como lo que ha estado circulando, ella lo hizo porque fue un momento de vulnerabilidad, un momento en el que ella decidió contarle a alguna amiga, como cualquier persona puede hablar en algún momento de su vida de algo que está atravesando, de alguna situación con la que no puede estar conforme. En los audios Laguna aparentemente dice entonces que ella se hace cargo de una famosa pizzería que justamente ella fundó o creó al lado de Luis Enrique, pero ella señala en esos audios que ella no recibe ningún tipo de sueldo por el trabajo que allí se desempeña. Y además también confiesa que ella se siente como una especie de cimienta. Es de Luis Enrique y mía, los dos la pusimos con todo el esfuerzo. Como si fuese poco entonces, supuestamente una amiga de esta pareja estuvo revelando a la revista TV Notas que justamente hay más que contar en esta relación porque dice entonces que esta pareja es nociva, que es una pareja que se afecta mutuamente, que ambos además consumen sustancias restringidas. Y además esta persona también señala entonces que para el hermano de Alejandra Guzmán, la cantante rockera es simplemente una mina de oro, es la fuente de todos sus ingresos. Obviamente si llego a escuchar algo que está distorsionado, voy a defenderlo. Recordemos también que hace algún tiempo trascendió en el mundo del entretenimiento que Mayela y Alejandra habían tenido fuertes encontronazos e inconvenientes, pero esta mujer que es la esposa de Luis Enrique estuvo aclarando entonces que ella y su cuñada se llevan muy bien, aunque sí en alguna oportunidad se han tenido que intercambiar una serie de palabras. Pero finalmente Mayela también estuvo señalando que ya se va a encargar de levantar imputaciones en contra de estas personas que la han querido perjudicar con esta filtración de estos audios. Así que bueno, quiero saber qué opinan ustedes al respecto porque esta polémica todavía pienso que no ha llegado así como a la punta del iceberg. Déjenme sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal para mantenerse siempre al día junto a nosotros aquí en Famosos al Día.